Luis Enrique Cortés Ávila, director de Capacitación y Cultura Turística de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur, anunció que durante la emergencia sanitaria por coronavirus, la entidad se consolida como un destino seguro y confiable gracias a las acciones y medidas sanitarias que en conjunto con el sector turístico se pusieron en marcha para proteger la salud tanto de visitantes como de quienes aquí vivimos, al recordar que Baja California Sur se posicionó en primer lugar en certificaciones punto limpio con 1.398 distintivos. Cortés Ávila precisó que este sello de calidad que otorga la Sectur y que tiene el aval de la Secretaría de Salud fue reforzado y adecuado para atender los desafíos que presentan los destinos derivados de la emergencia sanitaria, al destacar que quienes lograron dicha certificación fueron capacitados en temas como protocolos de limpieza y desinfección de áreas de trabajo, así como supervisión e incorporación de buenas prácticas de higiene en sus modelos de gestión empresarial, entre otros, a fin de ofrecer servicios e instalaciones seguras para sus clientes y sus empleados. El señor gobernador pues le dio mucho impulso a esta certificación nacional que administra la Secretaría de Turismo Federal y que se imparte a través de consultores nacionales que ellos avalan. Entonces se hizo un proyecto muy ambicioso, muy grande, que pues ha permitido que ahorita Baja California Sur se posicione con el primer lugar de distintivos emitidos en punto limpio porque habilitamos una plataforma para que se registraran y atendimos a todos y es así como se ha podido tener hasta el momento 1.398 distintivos punto limpio. Estos resultados se dieron gracias al esfuerzo conjunto entre el gobierno del estado y empresarios turísticos para adoptar estrategias y hacer uso de herramientas que contribuyan a la recuperación de la industria en toda la entidad, al recordar que este programa de capacitación para la certificación punto limpio se realiza en los cinco municipios.